Bueno, Dios nos hizo mujer y nos dio el don de ser madre. ¡Qué hermosa palabra! ¿Qué le enseñamos por primera vez a nuestros hijos de aquel? La palabra. Papá y mamá. No dejamos perder el valor y el significado de ser madre. Enseñémosles a nuestros hijos crecer en un hogar en donde siempre estar protegido y contenido por el amor de papá y mamá. En las buenas momentos y en los malos, siempre estamos juntos. No hagamos que se pierdan esos valores de una familia cristiana, bien formada por papá y mamá. Luchemos por el futuro de nuestros hijos para que cuando sean padres tengan nuestros ejemplos. La familia fundada en el matrimonio, contraído libremente, uno, es indivisulable y así ser considerado como el núcleo primario y núcleo de la sociedad. Siempre debemos amor y protección a nuestros hijos.